¿Por qué mi pecho no crece? Hago presplano con barra, con mancuerna, igualito como hace Arnold Schwarzenegger, pero mi pecho sigue igual. Si eres como yo y la mayoría de personas, nuestro pecho pareciera que no reacciona, como que haces el presplano, te haces fuerte y no pasa nada. Entonces te voy a enseñar algo curiosísimo, pero que te va a hacer entender que todo en lo que es pecho y en cualquier grupo muscular se basa en los ángulos. Recuerdo cuando empecé a entrenar a gente, lo básico que tenía que realizar en pecho era el presplano con barra, presplano con mancuerna. Ellos son como las bases para tener un buen pecho. Pero en primer lugar, debes recordar que nuestro pecho se puede contraer. Cuando colocas tu brazo así, haces esto. Ahí se coloca el... Bueno, las fibras del pecho alto se empiezan a contraer. Por eso es que los bancos inclinados, cuando tu brazo queda así, trabajan muy bien la parte alta del pecho. O cuando, por ejemplo, haces de arriba hacia abajo, te darás cuenta que toda la parte baja sientes. Eso quiere decir que si buscamos trabajar, vamos a decir la parte media de nuestro pecho, o de forma más integral, es el presplano. Pero para la mayoría de personas no es así. Por el grosor de su caja torácica, por cómo se acomodan. Acá vamos a hacer algo curioso. Mira, para esto voy a necesitar, puede ser esto, o una mancuerna así, la más pequeña que encuentres en el gimnasio al que vas. Incluso puedes utilizar esas mancuernitas, las rosaditas, esas también las puedes utilizar acá. Colocamos acá, y listo. Te darás cuenta que existe un ángulo ligeramente inclinado. No al punto del ser inclinado, porque ya a partir de 45 grados, y un poco más arriba incluso, puede trabajar bastante el pecho alto. Pero aquí trabajamos de forma integral, como hacer el presplano perfecto para ti. No 45, no plano, sino lo que sigue. ¿Ok? Pum. Podemos colocar eso, y va a tener una ligera inclinación. Puedes utilizar las mancuernas chiquitas, la más chiquita que encuentres, y listo. Es una ligera inclinación. Date cuenta, no está ahí, está más abajo. Dos puntos más adicionales a tener en cuenta. Quizás el banco reclinable que tú dispones en tu gimnasio o en casa, tienen varios huequitos, entonces puedes regular las alturas mucho más fáciles que lo que yo. Yo simplemente tuve que colocar una barrita ahí, para tener una altura un poquito más inclinada. Y lo otro, también a tener en cuenta acá, es que si estamos inclinando apenas esto, el asiento no tiene que estar como si estuviera en plano, sino tiene que estar un poco más inclinado hacia arriba, ¿para qué? Para evitar que tu trasero se deslice. Y si tu trasero se desliza al momento de hacer press, pierdes estabilidad, y por ello no vas a poder transferir la fuerza que tanto deseas en el press plano. Entonces, la próxima vez que hagas el press plano, realiza esta variación. Apenas inclinado y te darás cuenta que la contracción que vas a sentir es brutal, si en estos momentos, el press plano que usualmente has venido haciendo durante mucho tiempo, no sientes la contracción. Inclínalo, siente la contracción, pruébalo, y verás que tu pecho va a mutar. Eso, por ejemplo, fue clave para mí, para que pueda seguir estimulando el desarrollo de mi espectora de gente. Espero que les haya servido. Déjanos en los comentarios cualquier duda e inquietud que tengan, porque siempre aquí con todo el team con Eduardo, estamos chequeando los comentarios para tomarlo en cuenta para próximos videos. Nos vemos.